Ok, bueno pues vamos a empezar. Primero que nada, muchas gracias a todos por entrar a este webinar. Es una pequeña contribución que yo tengo acerca del lenguaje de SQL. Me gustó empezar este webinar más que nada por la experiencia que tengo y creo que es algo de lo que puedo compartir un poco más, más de los otros lenguajes que también he estado utilizando. Entonces vamos a empezar. Bueno, primero que nada empezamos con esta breve introducción de qué es lo que vamos a esperar en este webinar. La intención es más que nada, como comentaba Ana, es proporcionarles las herramientas necesarias tanto a las personas que están iniciando en el SQL, como también a algunas de las personas que tienen experiencia. Aunque vamos a abordar instrucciones muy sencillas, creo que la ventaja de este webinar y la ventaja de la experiencia que tengo es que en SQL lo más importante es el rendimiento de la aplicación. Entonces creo que tengo alguna experiencia en la que podamos en la que les podamos aportar un poco más. El formato del webinar yo lo tengo conceptualizado más que nada como un acordeón o como una receta de cocina. Yo creo que para iniciar con un lenguaje de programación como SQL, no necesitamos muchas cosas, entonces es más que nada lo que estoy enfocando en este formato del webinar. Y esta receta depende en gran medida de cuatro puntos a cubrir, que son los que vamos a ver en este webinar. Voy a tratar de ver, voy a tratar de ver, voy a ver primero todo lo que sea las diapositivas y ya después nos pasamos a la parte práctica para no perder tanto tiempo en el cambio de aplicaciones. Entonces lo que vamos a ver de inicio pues es una breve introducción de SQL, que realmente esta introducción que yo pongo en este slide es un extracto de varias que yo encontré en internet. SQL es un lenguaje estructurado, es un estándar que nos permite la comunicación con base de datos, utilizando operaciones básicas de una forma universal. Enseguida, cuando veamos la herramienta, quiero enseñarles algunos de los componentes de MS SQL Server. Después de eso, vamos a ver, vamos a ver lo fundamental de SQL o la base de SQL es una base de datos, la cual está formada de tablas. Las tablas se forman de columnas y las columnas tienen tipos de datos. Pueden tener identificadores a Identity y también pueden tener primary keys o llaves primarias. Las instrucciones en las que nos vamos a ubicar son las instrucciones de insert, para insertar elementos en una tabla, instrucciones de delete, instrucciones de update e instrucciones de select. En el select vamos a ver algunas de las variables que se pueden utilizar en esta instrucción. En el select vamos a ver algunas de las variables que se pueden utilizar en esta instrucción. Ok, y finalmente vamos a ver cómo hacer para dejar estas instrucciones fijas, para poder utilizarlas en una herramienta como, por ejemplo, en un sistema H&B Solve Basic y utilizarlas de forma cíclica. Esto es mediante el uso de Store Procedures, comúnmente llamados SCPs, o funciones. Ok. Enseguida vamos a ver un poco de la herramienta de SQL Server y después otra herramienta que es un poco más abierta, que es de hecho gratuita, para ver el uso de las instrucciones. No más déjenme compartir la pantalla y veamos el SQL. No, no más. No. No. Gracias. Ok, bueno, esta es una herramienta de SQL Server, que es el Management Studio. En esta herramienta lo que yo quisiera compartirles es cómo está dividida. En esta herramienta tenemos un área de trabajo y tenemos un área de exploración de objetos. Por ejemplo, el SQL Server nos brinda la oportunidad de manejar diferentes tipos de objetos, como planes de mantenimiento, que es el que estamos viendo en este. Aquí nos va guardando los logs de lo que se va utilizando en el SQL. Vale, tenemos el área de configuración de seguridad, el área de objetos del servidor y la que quisiera ver en este momento es la de base de datos. Aquí es donde nosotros podemos trabajar los objetos de base de datos que comentamos al principio, que es tanto crear la base de datos y definir el diseño de la misma. Por ejemplo, en este momento vamos a crear una base de datos de prueba, en la cual vamos a definir, vemos que por default nos crea, para esa base de datos, nos crea las tablas del sistema, algunas vistas, vamos a ver el objeto tabla, que es el objeto necesario en cualquier base de datos. Normalmente, cuando nosotros creamos una tabla, es muy importante que tengamos un identificador único de la tabla, normalmente es llamado una clave o un objeto único de tipo entero. Ya después de ese elemento, ya podemos empezar a definir los demás elementos de la tabla que nos van a servir para, por ejemplo, guardar la información necesaria de un alumno en una escuela, por ejemplo. Algo interesante aquí de SQL es que nos brinda la oportunidad de ver los tipos de datos que se pueden definir en cualquier campo de la tabla, y además nos brinda la oportunidad de definir cuáles de ellos pueden ser nulos y cuáles no. Por ejemplo, el clave, que a su vez va a ser nuestra llave primaria, ya que no se puede repetir, puede ser que ese elemento sea un elemento de tipo identificador, identity. Esto significa que cuando nosotros insertemos un elemento en esta tabla, ese identificador se va a ir incrementando automáticamente, empezando en el elemento que nosotros le pusimos, si no le pusimos va a empezar en cero, va a empezar en cero y luego en uno y así como de acuerdo que nosotros vayamos insertando los elementos. Por el momento voy a dejar esta tabla con esos elementos para poder pasar a la sección de de las instrucciones y ya no nos coma el tiempo. La otra herramienta que les comentaba, que es interesante revisar, es esta que se llama SQLDBX. SQLDBX. Esta herramienta es un poco más austera que el SQL Server, pero como les comentaba, puede ser que de esta herramienta encontremos un poco más de accesibilidad, más que nada de que a lo mejor no necesitamos comprarla o a lo mejor está, es gratuita, ¿no? Aquí lo interesante de la herramienta es que nos brinda la posibilidad de poder escribir código de manera un poco más sencilla, ya que nos va, ella misma nos va complementando las instrucciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer un SELECT, ya nomás pongo SELECT y ella me complementa las demás instrucciones que se necesitan para completar el SELECT, ¿no? Y además, si hago un SELECT, ella me dice también cuáles tablas tengo disponibles en mi base de datos. En este momento yo estoy usando una base de datos que ya tenía precargada, de IGOA, es una base de datos con las tablas necesarias para manejar una escuela, por ejemplo, alumnos, calificaciones, maestros, materias, y ya tengo algunos datos precargados. De todas maneras, ahorita vamos a cargar algunos para poder ver las otras instrucciones que les comentaba. Por ejemplo, aquí, estos son los datos que yo tengo para la tabla CAD Materia. Si yo quisiera, en esta tabla, agregar un registro, utilizo la instrucción INSERT, en la tabla CAD Materia, y voy poniendo, para este caso, en esta tabla CAD Materia, la Identity, la Materia ID es un campo tipo Identity, entonces se va a ir generando automáticamente, de tal forma que yo nomás tendría que poner la descripción, la fecha última modificación y el usuario que la está modificando. Estos campos son campos de control, que es importante que nos acostumbremos a utilizarlos en cada tabla. Tanto el de fecha última modificación, para saber cuándo fue la última vez que modificamos el registro, o cuándo fue la fecha en que lo insertamos. Y también, el campo de usuario modificación, para saber quién fue el usuario que la modificó. Esto es como manejar un tipo lock en cada tabla, y nos puede brindar muchas cosas buenas para nuestra programación, y para, a lo mejor hasta para el performance de nuestra aplicación, y el seguimiento de los cambios. Por ejemplo, yo voy a agregar aquí, el campo de una materia nueva, que sea por ejemplo SQL, de esta forma, yo estaría agregando esa materia a mi aplicación, de tal manera que si la consulto, ya debe estar aquí agregada la SQL, que era lo que les comentaba en el campo identity, él solo va a ir creando el consecutivo del identificador de la tabla, que para este caso es el campo materia ID. Y esto sería una forma sencilla y fácil de utilizar la instrucción insert, para agregar registros en una tabla. La siguiente instrucción que les quiero mostrar, es la instrucción delete. Esto lo voy a hacer un poco rápido, para dejar un poco de tiempo para la respuesta. En la instrucción delete, tenemos la opción de manejar algunos de los identificadores, o de los wildcards que se usan para saber que registros vamos a eliminar de la tabla. Yo podría decirle que me borre, si le pongo delete cas materia, pues me va a borrar todos los registros. Pero también le podría decir, que me borra solamente los registros que tengan, por ejemplo, el campo materia ID, igual a 6, para borrar el registro que acabamos de crear. También, pudiera yo mezclar los registros de dos tablas, por ejemplo, alumno. Por ejemplo, la tabla de tra-alumno, no había agregado campos. Vamos a agregar algún campo a tra-alumno. Matriculación Identity. Tiene que haberago tiempo que registrarlo en mi parte. Pero laiada es una opción de las maneras respuestas para irse a su voz. Lo que quiero hacer es tratar de definir una unión a la B una unión entre dos tablas por ejemplo si yo agarro la tabla de materia y la tabla de maestro estos se unen con el campo materia y din por ejemplo yo pudiera definir que me borre las materias para el alumno américa que en este caso es uno entonces américa tiene definida la materia uno entonces me borraría la materia de matemáticas entonces si yo ejecuto esta instrucción solamente borraría la materia seis que es la que acabamos de agregar de SQL pero por ejemplo si yo quiero borrar lo que les comentaba ahorita agregando dos tablas yo tendría que definir un alias para cada tabla y de esa forma poder decirle que me borre la unión que les comenté entonces a es card materia y vamos a hacer un inner join con maestro donde al maestro hay que definirle el alias sería la rem donde a.materiaedi es igual a rem.materiaedi donde b.materiaedi sea igual a uno bueno dijimos que íbamos a borrar las de américa entonces le tenemos que poner b.maestro perdón maestro américa b.maestro id igual a uno entonces de esta forma estaríamos borrando las materias que le corresponden al maestro américa que en este caso solamente tiene la materia uno entonces estaríamos borrando matemáticas y así nos quedaría nuestra instrucción de delete ok para esta base de datos yo definí algunas llaves para complementar la integridad referencial de la de la base de datos lo que me dice este mensaje es de que yo no podría borrar c.materia debido a que la tengo asignada a un maestro entonces yo tendría que borrar primero el maestro para después poder borrar la materia de esta forma nosotros nos aseguramos de la integridad referencial de la integridad referencial de nuestra aplicación o de nuestra base de datos entonces es necesario que yo borre primero CAD maestro digo TRA maestro para poder borrar la materia ya que la referencia está definida de esa forma entonces como nomás voy a borrar otra maestro eso lo puedo hacer directamente no necesito ser JOIN si yo borro maestro ID del maestro 1 de esa forma ya podría borrar el CAD materia pero están de acuerdo que si yo hago eso ya no podría hacer el JOIN porque ya no tengo la ya no tendría la materia ID que la estaría borrando en este con esta instrucción entonces eso era lo que lo que les comentaba de la integridad referencial de nuestra base de datos entonces de tal manera que si mi integridad referencial está bien diseñada yo no voy a poder hacer algunas de las barbaridades como la que estábamos definiendo en este momento ¿verdad? para la integridad referencial yo me basé quisiera mostrárselos de una forma rápida espero que no nos no nos coma el tiempo en SQL tenemos un database diagram y este diagrama es el que me muestra a mí cómo están referenciadas las tablas por ejemplo cuando yo creé esta base de datos yo definí estas cuatro tablas alumno maestro materia y calificación de tal forma que alumno lo tengo referenciado con la tabla calificación con un una llave foránea que es el calificación ID y también lo tengo referenciado con maestro con el maestro ID como en el maestro es donde yo tengo la materia el cat materia que es el catálogo de materias es el que tengo referenciado a tra maestro con el foreign key y es por eso que ahorita no podía hacer directamente el borrado de la tabla cat materia porque tengo la tengo la llave foránea de materia ID ok ok entonces de cualquier forma la definición de la de la instrucción delete con varias tablas si estaría correcta de esta forma pero pues dada nuestra integridad referencial definida sería muy importante conservarla y manejarla de de una tabla por ejemplo si yo quisiera borrar la materia 6 pues no debería tener ningún problema porque no la tengo referenciada con ninguna con ninguna llave ya que no tengo ningún maestro que esté usando esa materia entonces así es como funciona la integridad referencial de la de la base de datos ok creo que hemos cubierto la mayoría de las instrucciones si quisiera continuar para eso me voy a llevar este delete de carmateria para que continuemos con con las instrucciones permanentes que son el SP en el SP o en un store procedure nosotros podemos definir cualquier cantidad de instrucciones en este caso yo voy a definir un store procedure para borrar una materia que nos estén brindando por parámetro entonces por ejemplo yo pudiera definir un procedimiento que se llame borra materia siguiendo un poco algunos estándares sería crédito procedure y carmateria del en este store procedure como les comentaba vamos a recibir un parámetro que sea de tipo entero un parámetro entero que sea la materia que sea de tipo entero esta sería la la configuración básica de un store procedure es importante que nosotros definamos algunos de los configuradores de los que dispone SQL para mejorar un poco la el performance de nuestra explicación en este caso este set no con lo que hace es que cuando yo ejecute el store procedures no me va a regresar por ejemplo que se borró un registro o que se hizo tal select solamente me va a regresar lo que yo necesito saber o lo que yo necesito regresar en este store digo en este caso como es un delete a lo mejor nuestra aplicación necesita que le regresemos un 1 si se borró o un 0 si hubo algún error de otra forma si yo no pusiera el set no con on a lo mejor cuando yo lo ejecute el store me va a regresar que se borró un registro y abajo de ese mensaje me va a mostrar lo que yo quería que era el 1 o el 0 entonces si yo le pongo ya el set no con on solamente me va a traer o me va a regresar la información que yo necesito vamos a definirlo de tal forma que no nos regresa nada en este caso entonces quedaría delete card materia donde la materia es la que tenemos la que mandamos por parámetro ok para probarlo voy a volver a agregar la materia SQL a mi base datos de materia y voy a crear nuestro procedure ok de tal forma que si yo le pongo por ejemplo sphelp text yo puedo ver la definición de mi de mi store procedure entonces aquí vería en el resultado veo como está definido un store procedure y veo que recibe el parámetro de materia y es el que usa para borrar la materia entonces si yo quisiera utilizarlo simplemente tendría que poner exact y la materia de él y mandarle el parámetro de la materia la tabla materia después de ejecución es que me la puso el 7 porque es un identity cuando lo agregué le puso el 7 lo vuelvo a ejecutar y de esta forma ya veo que me borra el 7 entonces yo por eso lo llamé como un instrucción de instrucciones fijas porque yo lo pudiera utilizar para borrar todas mis materias en dado caso que lo necesite este sería el store procedure quedaría definido de esta forma la otra estructura de la que les quiero hablar es la estructura de función que algo que les puedo comentar de esta estructura es de que si ustedes han trabajado con algún otro lenguaje de programación el store procedure vendría siendo un método que recibe parámetros y que ejecuta una acción y la función pues si se define igual que en los demás lenguajes puede recibir parámetros ejecuta una acción y regresa un resultado por ejemplo en la estructura de función nosotros pudiéramos crear la función nada más que datos tenemos ok vamos a crear una función que me regrese un resultado por ejemplo de maestro nombre esta función va a tener un parámetro parámetro de tipo string o de tipo bar char voy a llamar nombre va a ser de tipo bar char 50 a ver nomás déjenme revisar como vamos con el tiempo y regresamos ok bueno la estructura de la función voy a quedar de vérselas porque me están comentando que ya es momento de preguntas entonces si quieren vamos a empezar con la sección de preguntas y respuestas y en caso de que tengamos algún tiempecito les muestro esa estructura de función ok déjenme regresar otra vez a la herramienta y les comparto la estructura de funciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? Sí. En la reunión no hablamos tanto de cursores, no hablamos de cursores, no hablamos de estructuras cíclicas, pero sí tú puedes poner cursores anidados. Lo que a lo mejor tu pregunta es que puedes tener algún error cuando tú anidas algo. Hasta ahorita yo no he visto errores por cursores anidados, digo, he visto estructuras de store procedures con cursores anidados con hasta dos o tres. Lo único que yo he visto, el error que yo he visto es de cuando tú anidas llamadas de store procedures. Si tú anidas llamadas de store procedures, sí hay alguna limitante para que tú puedas anidarlos. Pero te digo, en cursores y en estructuras cíclicas, realmente yo no he visto que tengas algún problema en anidar ese tipo de estructuras en el uso de SQL. Nos pregunta Jorge Velarde, ¿qué diferencia hay entre los SPS y las funciones? ¿Para qué se puede emplear cada una? Fíjate, Jorge, como les comentaba, el store procedure, si tú manejas algún otro lenguaje, por ejemplo, Visual Basic o C-Chart, el store procedure viene siendo un método. Y la función, pues viene siendo una función en la que tú tienes una estructura de instrucciones, tú manejas instrucciones y siempre te va a regresar un resultado. Entonces tú sabes que cuando alguien necesita forzosamente regresar un resultado, pues tiene que utilizar una función. Y el store procedure, como es un método, a veces tú regresas resultados y a veces no. Digo, realmente, cuando tú regresas resultados en este procedure, lo que puedes regresar es un select de una tabla o un select de un resultado que tú quieras conocer en tu aplicación o un resultado de éxito. Digo, esa es la diferencia y así es como se podría emplear. Alfredo, ¿dónde utilizas los triggers en SQL? Ok. El trigger es una estructura que se utiliza en la tabla. Cuando nosotros diseñamos una tabla, nosotros podemos mantener la integridad referencial, tanto con llaves primarias como con triggers. Es decir, un trigger va enfocado a los movimientos de la tabla. Por ejemplo, yo puedo definir un trigger para cuando en la tabla me hacen un insert o para cuando en la tabla me hacen un update o un delete. Entonces, en la vida laboral es para lo que se utiliza el trigger, para la integridad referencial, porque a lo mejor yo quiero saber si me insertaron un trigger, por ejemplo, de nuestro campo materia. Quiero saber si no se está repitiendo con otro, ¿no? En caso de que yo no haya definido la integridad referencial con la llave primaria, yo pudiera manejarla con el trigger. ¿Qué es lo que se utiliza? Nos pregunta Yesenia. ¿Qué cosas se deben dominar más para la vida laboral? SP, etc. La verdad, para la vida laboral, lo que más se utiliza es un SP. Se utilizan muy pocos funciones. Más que nada, digo, esto yo se los comento porque ahora sí que es de último minuto, de esta última semana, uno de nuestros directores que sabe programar en SQL, a él no le gusta utilizar funciones, porque él siente que a veces cuando utilizamos una función podemos mermar el performance de la aplicación. Entonces, muchas de sus instrucciones, tal como yo lo vi, es de que a lo mejor son un poco arcaicas, pero a lo mejor ese tipo de instrucciones son las que nos hacen hacer mejores trabajos y que no merman tanto el performance de la aplicación. Entonces, la verdad, para la actividad laboral es muy importante dominar instrucciones primarias como son las que acabamos de ver, Insert, Delete, Date. Es importante conocer las mejoras de instrucciones que hace Microsoft y que hace en SQL Server, en Oracle y todo lo demás. Sí, es importante, pero yo creo que es enfocada a cosas muy específicas. Yo creo que tal como me lo enseñó el director, es definir muy bien para qué lo vamos a usar y que no merman el performance de nuestra aplicación. ¿Qué les parece? Muy bien, si no hay más preguntas, les voy a pedir si me apoyan contestando una encuesta. En esta se va a evaluar al instructor. Y la primera que quiero que me ayuden a responder son la calificación que le darían por los conocimientos transmitidos por Rogelio. Ok, muchas gracias. Ahora les voy a pedir si me apoyan con otra pregunta. En esta se va a evaluar la interacción que tuvo con los participantes. Ok, muchas gracias. Ahora les voy a preguntar acerca del tema. ¿Cómo calificarían el tema de este webinar? ¿Cómo calificarían el tema de este webinar? ¿Cómo calificarían el tema de este webinar? En la siguiente se va a evaluar la interacción que tuvo con la interacción que tuvo con los participantes. ¿Cómo calificarían el tema de este webinar? Entonces, les voy aindicar el tema de este webinar. Ok, muchas gracias. Y por último, ¿cómo calificarían los videos de la página web? ¿Cómo calificarían los videos de la página web? ¿Cómo calificarían los videos de la página web? Es acerca de si les interesaría tomar un curso de SQL ya más avanzado y que Rogelio fuera su instructor. Gracias por ver el video. Gracias a ti Rogelio. Bueno, con esto damos por concluido este webinar. Los mantenemos informados. Si se abre un curso de Rogelio, igual en SG Campus, nuestros cursos son completamente virtuales. Son muy similares a este webinar, sin embargo son sesiones de dos horas, dos veces por semana. Ahora estamos por abrir uno de metodologías ágiles, por si les interesa. Les comparto el link de SG Campus. Al igual los invito para el próximo webinar que vamos a tener el 31 de mayo, el cual se llama Yo Desarrollo en Punto Net y Comercial Vende PHP. ¿Por qué? Esto va a ser a las 10 de la mañana. Yesenia sí tienen costos los cursos, depende de las sesiones. Por ejemplo, el que se va a abrir de ágil, metodologías ágiles, Scrum Caban, tiene un costo de 3 mil pesos masiva. Los costos varían dependiendo del tema del curso y la duración. Al igual les reitero la invitación a nuestro congreso presencial, SG Conferencia y Expo. Va a ser, está titulado como Software, el décimo arte. Y recuerden que tienen descuento. Si tienen alguna duda o pregunta me pueden escribir. Les comparto mi correo. Nuevamente, muchas gracias por haber participado. Gracias.